... ... Dolores, ¿lleva usted toda la mañana limpiando? Desde las 9 de la mañana estoy limpiando, cuando me he levantado, he venido a ver... ...estaba todo esto lleno de agua, con mucho barro, mucho barro. ¿Por dónde ha entrado ese agua? Ha entrado por la pared, se ha filtrado del agua que tenemos ahí atrás, del muro... ...como está desaguando el muro, pues duerme en la pared... ...y entonces se ha filtrado por la pared. ¿Cuánto barro ha sacado usted de aquí? 8 o 9 cubos. Sí, mi casa es justamente la de la esquina, donde más barro tiene acumulado... ...porque coge de la ladera de aquel lado y la de aquí arriba... ...y entonces pues llega ya a un metro y pico de altura... ...y porque hemos llamado al ayuntamiento, lleva de las 8 y media de la mañana... ...quitando las barras. ¿El barro está acumulado justo en...? Justamente en el patio de la casa, en la pared del patio de la casa... ...y por la presión que ejerce el patio, pues pensamos que podía reventar el patio... ...y entrar hasta la cocina, el barro... ...y si se fijan cómo está la valla, sigue desplazándose para abajo... ...la valla que está en mitad del camino. ¿Tenéis miedo de que pueda seguir ocurriendo algo así? Sí, con las lluvias que siguen cayendo, sigue bajando abajo el terreno. Conchi, ¿para tanto fue la tormenta de anoche? Sí, muy grande, sí fue que grande porque por lo visto la teníamos encima... ...y el primer trueno creíamos que el cerro es que ya se había caído... ...porque bajaba un río por aquí y otro por allí... ...y claro, lo primero salía a ver los patios y a ver si no había reventado las paredes... ...porque claro, se usaban tanta agua, tanta agua... ...que ya no sabíamos lo que hacer, dónde meternos. En enero del año pasado fue, quitaron la tierra e hicieron un rebaje firme... ...y entonces, por la idea de poner el muro este... ...pero resulta que al poner el muro este no lo apegaron ahí... ...esto tenía al menos dos metros más para allá... ...al no pegar el muro este a la tierra se ha venido todo para abajo. Porque nos cuentan que este olivo es de los que estaban arriba también. Al final, al no hacerlo así, pues resulta que se ha venido toda la tierra para abajo. ¿Y ustedes se veían venir algo como esto, que podía pasar algo así? Sí, yo sí se lo sabía, yo se lo dije al alcalde y al albañil... ...le digo, esto cuando llueva bastante se viene todo para abajo. Pues ya te ayudaremos como sea, y ahora ya a ver si lo solucionamos primero... ...y ahora si en esta tarde o mañana pues ya te lo ayudaremos a limpiar. Venga, va. Mientitos, adiós. Es una habitación trastera que tiene y entonces de la pared se ha calado... ...y se ha llenado aquella habitación y esta también... ...y porque la salió al sumidero. ¿Y cuántos años llevan viviendo aquí? Aquí llevamos, llegando en julio, 39 años. ¿No había pasado nunca? Nunca, esto no ha pasado nunca. Esto está pasando ahora pues desde que están moviendo el terreno... ...y ha llovido, en 39 años ha llovido mucho. Y granizo, y nevada, y de todo. Nunca ha pasado nada. Y aquí, pues cuando nos queremos dar cuenta ya tenemos el barro en la casa. Jesús, ¿cuántas horas lleváis quitando barro aquí? Pues desde las 8 de la mañana. Son horas, ¿no? Sí. ¿Y barro, cómo está la ladera ahora mismo? ¿Cómo la veis vosotros? Ahora mismo está estabilizada, pero si llueve más se bajará, seguramente. Claro, estamos que no hemos dormido nada. Ahora mismo, por lo menos yo y mi hijo... Toda la noche, está toda la noche despierta. Con levantar con mi nene llorando, con la lágrima viva, del miedo. Y ahora estamos mirando nada más que el tiempo, que yo no mire el tiempo nunca en mi vida. Cielos que por el momento siguen inestables y es que según las previsiones va a seguir lloviendo en Jaén en los próximos días.